¿Qué es el proyecto compartido? Formada por tanto profesionales de las asociaciones como voluntarios que estamos trabajando en ello. Un pensamiento y unos aspectos en los que se basa una organización como CEAFA y sus asociaciones miembros, como referentes en España para todas las familias que sufren las consecuencias del Alzheimer y otras demencias. Pero sí quería hacer mención a un aspecto que es la necesidad de transformación de los agentes, distintos agentes que intervenimos en el mundo del Alzheimer, transformarnos en actores, actores de transmisión de conocimientos y experiencias acumulados a lo largo de todos estos años en la lucha contra el Alzheimer. Algo necesario para verdaderamente conseguir ese objetivo común que tenemos todos nosotros y nosotras del abordaje integral del Alzheimer y sus consecuencias. Este simposio internacional es un ejemplo de esa transformación que se tiene que dar en los agentes intervinientes porque aquí se ve que somos actores de transmisión de conocimientos y experiencias, todas las personas, todas las entidades que estamos participando, bien como organizadores, bien como ponentes y bien como asistentes, todos los colectivos y personas que hacemos posible este tipo de eventos de transmisión de conocimiento. CEAFA hoy en estos momentos tiene el privilegio de poder coordinar esta mesa y para nosotros es un orgullo que nuestra confederación se tenga en cuenta en eventos de este tipo. Voy a ser breve porque el tiempo apremia y el estómago también, entonces casi vamos a retomar el orden y vamos a empezar. Voy a presentar a Amira Fernuí, que es presidenta de Interdem, un grupo de investigación paneuropeo sobre detección temprana e intervenciones psicosociales en demencia que cuenta con investigadores de más de 20 países europeos. Investigadora principal en el Centro Médico Universitario Radboud de los Países Bajos, es catedrática en aspectos psicológicos del cuidado a personas mayores con delicado estado de salud y miembro del Instituto de Calidad de la Salud y de la Fundación Calorama. Ha realizado numerosas investigaciones sobre la calidad del cuidado en pacientes con demencia publicando más de 180 artículos internacionales. Es profesora invitada en la Universidad Yogyakarta, Indonesia, y miembro del Consejo Asesor Científico Europeo del Programa Conjunto de la Iniciativa de Enfermedades Neurodegenerativas. Recibió la orden de honor holandesa para ser promocionada a oficial de la orden de Orange Nassau. Su título de la ponencia será Vivir con Demencia, nuevas perspectivas. Las intervenciones psicosociales en las capacidades cognitivas y funcionales han generado numerosos efectos positivos en las personas con demencia. Actualmente está cambiando el enfoque de estas investigaciones psicosociales desde lo que antes se entendía como una carga impuesta hasta la actual inclusión social y la promoción de las habilidades de las personas con demencia. Las personas con demencia ya no son entendidas únicamente como objeto de investigación y desarrollo, sino como participantes activos. Por ejemplo, algunas personas con demencia han contribuido a la creación de una herramienta técnica de toma de decisiones compartidas y otros disfrutan de contribuir al bien de los demás. De esta manera, las personas con demencia contribuyen a la reducción del estigma asociado a la demencia y a transformar la idea de la demencia como una catástrofe en la esperanzadora perspectiva de vivir bien con demencia. Sin más, mira, tiene la palabra y estoy yo en el micrófono. Es un placer volver nuevamente a esta Universidad de Salamanca, Cuna de la Cultura. Y a continuación voy a seguir mi ponencia en inglés. Me gustaría hablar sobre las perspectivas cambiantes de la vida con demencia. Mi presentación se va a centrar en las posibilidades de las intervenciones psicosociales tanto para las personas con demencia como para sus cuidadores. Me gustaría darles algunas indicaciones sobre cómo podemos tratar con ambos grupos, dándoles algunos indicadores de calidad. Y también tengo buenas noticias en cuanto a las intervenciones preventivas. Y a continuación cerraré mi ponencia con las perspectivas de cambio. Para comenzar les diré que soy presidenta de Interdem y en 2011 escribimos un manifiesto sobre qué hacer en cuanto a las intervenciones psicosociales en demencia. Hablamos de estas intervenciones que incluyen la interacción entre las personas para apoyar la cognición, las emociones, las relaciones interpersonales y para darles a estas personas un cierto sentido de control. Tratamos de hacer esto a través de actividades e integración social significativa y valiosa y basamos nuestras ideas en la contribución y en la reciprocidad. Lo que hago, allá donde voy, llevo mis zapatos conmigo. Lo que quiero decir con esta foto es que si hablamos de intervenciones psicosociales deberían ajustarse como los zapatos. Cuando los zapatos son demasiado grandes o cuando damos demasiada intervención no sirve o cuando no damos suficiente intervención y los zapatos nos aprietan tampoco sirven. Y es lo mismo para las intervenciones psicosociales. Esto significa que no estamos buscando ya intervenciones psicosociales que sean eficaces para todos, sino que tenemos que dar un cuidado adaptado a cada uno. ¿Dónde nos encontramos en la actualidad? Pues bien, hemos llevado a cabo grandes intervenciones psicosociales. Algunas son eficaces, otras no han tenido el efecto deseado, pero sí sabemos hasta el momento seguro algo y es que necesitamos intervenciones adaptadas y multicomponentes. Por ello, las intervenciones adaptadas tienen múltiples posibilidades y caras. Una de las posibilidades más importantes es la de prestar asistencia a personas que sufren demencia, como por ejemplo con estimulación y ejercicios cognitivos. Ya hay pruebas que apoyan nuestras conclusiones. No hay solo un estudio, hay muchos. Aquí pueden ver que las intervenciones cognitivas mejoran los síntomas conductuales y psicológicas. Estos llamados SCPD, los síntomas conductuales y psicológicos, en personas con demencia son preocupantes. Las intervenciones no farmacológicas para las familias también han de estar adaptadas. Son eficaces y al menos son tan eficaces o más que las terapias e intervenciones farmacológicas. Y existe otro enfoque prometedor y es que si hablamos de problemas conductuales, no aparecen de un día para otro, sino que hay muchas circunstancias que disparan o hacen que se produzcan estos problemas de conducta. Entonces tenemos que ver cuáles son estos factores e intentar reducirlos. También hay que llevar a cabo intervenciones que sean eficaces. Y todas estas intervenciones no se basan, como digo, en estudios únicos, sino en multitud de literatura contrastada. También hemos hallado el hecho de que algunas intervenciones no son eficaces por sí solas, como por ejemplo cuando hablamos del relevo en el cuidado no es suficiente por sí solo. Y pasa lo mismo con la validación, que ha tenido resultados inconclusos. No sé si tengo que dar así o no. Lo siento, odio que los ordenadores se apoderen de nuestra sociedad. Bueno, parece que ha desaparecido. Bien, pues seguimos. Otro cambio, me gustan los cambios, pero no me gusta que sean los ordenadores los que los hagan. Pues bien, otro cambio es que si empezamos a estudiar las personas con demencia, no solo como objetos que estudiamos, sino colegas, compañeros, colaboradores, algo va a cambiar. En los estudios, por ejemplo, estudios que están llevando a cabo en el momento, les pedimos también la opinión sobre las herramientas que utilizamos. Y otra de las cosas que estamos intentando hacer en la actualidad es incluir a las personas con demencia en la toma de decisiones en cuanto a su cuidado. Ahora hablo de algunos estudios que están en progreso de estudiantes de doctorados, de los que yo soy tutora, pero me gustaría decir que se pueden hacer estudios de todo tipo. Porque las personas con demencia a veces no saben lo que quieren, pero sí saben lo que no quieren. Y tienen comportamientos a veces verbales o no verbales. Así que tenemos enfoques muy prometedores, que van en direcciones muy diversas a las que hemos desarrollado durante los últimos 15 años. Así que ya sabemos que las personas con demencia pueden ser un participante activo en su propia intervención psicosocial. Cuando hablamos de demencia, no solo estamos hablando de la persona que sufre demencia, sino también a las personas de la familia que prestan cuidados. Y hasta el momento, la mayor parte de nuestras intervenciones se han centrado en la persona, en la patología. Y tenemos que tener en cuenta también a los cuidadores. Por ejemplo, uno de los estudios que se está llevando a cabo en la actualidad es el replanteamiento cognitivo, en el que se ayuda a los cuidadores a plantearse de otra manera los cuidados. Especialmente que los cuidados no sean un desastre que ha ocurrido a la familia, una catástrofe en la que tienen que sacrificar toda su vida. Así tratamos los puntos importantes como ansiedad, depresión, estrés. También llevamos a cabo las CBT, las terapias cognitivo-conductuales para los niveles de cortisona menores. Y llevamos a cabo también programas educativos para reducir la carga del cuidado de la persona con demencia. Estos resultados, una vez más, se basan en diversos estudios, no uno solo. A continuación me gustaría darles al menos una idea de lo que estamos haciendo en este momento. Aquí pueden ver en la columna K, la tercera columna, los estudios que tienen que ver con las intervenciones psicosociales y el tamaño del efecto para los cuidadores. Y también se comparan las terapias con estudios farmacológicos y no farmacológicos. Y así les puedo mostrar qué es lo que estamos haciendo. Otro hallazgo científico, especialmente para quienes son diseñan las políticas, son los tamaños del efecto de las intervenciones multicomponentes relacionadas con la institucionalización. Pues bien, ¿qué estamos haciendo si vemos este replanteamiento cognitivo? Me gustaría mostrarles estas imágenes para enseñarles el proceso del replanteamiento cognitivo. Pueden ver la situación oscura, como en la foto. Pueden pensar que el hecho de que tengan que cuidar de una persona con Alzheimer es una catástrofe y que es el centro de la vida y no se puede hacer nada más que cuidar a esa persona. Hay personas que piensan que tienen que sacrificar su propia vida. Pero gracias a una buena intervención hay personas que pueden ayudar al cuidador para darles una mejor imagen de las posibilidades de los cuidados de las personas con demencia. Y eso realmente puede marcar la diferencia y puede, como vemos, dar luz a este paisaje. Estos enfoques ya se están llevando a cabo y pueden aplicarse hoy en día, incluso mañana mismo. En mi presentación yo hago muchas referencias a dónde se pueden encontrar estos estudios y dónde se están llevando a cabo en este momento. Si vemos las intervenciones de los cuidadores, las buenas noticias es que no solo se centran en la patología y esto se debe a que estamos llevando a cabo grandes esfuerzos para reducir el estigma y para tener una percepción más normalizadora de las personas que viven con demencia y las personas que cuidan a enfermos de demencia. A veces estos nuevos enfoques no están relacionados directamente con el paciente, como por ejemplo el ejercicio. Ayuda mucho para reducir la carga el practicar ejercicio. Por ejemplo, también hay intervenciones de apoyo basadas en Internet que son a medida de cada paciente y de cada cuidador. Y ya se ha demostrado que ha habido una mejora en el bienestar. También tenemos otras intervenciones basadas en la meditación que reducen la carga del cuidado y la depresión también. Así vemos que en estos momentos sí hay pruebas científicas que apoyen estos nuevos enfoques. porque vemos que sí hay intervenciones psicosociales que sí pueden ayudarnos a tener mejores niveles de vida, mejor calidad de vida, tanto para el enfermo como el paciente, como para los cuidadores. Estamos intentando que la vida también sea más fácil para los profesionales de la salud y para ello tenemos un indicador de la calidad. La calidad indica lo que se debe hacer para proporcionar cuidados adecuados. Vemos el número de personas con demencia en residencias cuyos informes y circunstancias de vida, preferencias, están disponibles en esta residencia. Así, la persona con demencia es una persona con mayúsculas. Es decir, son personas que tienen toda una historia a su alrededor y las personas que le cuidan saben que es una persona individual con sus gustos y cosas, circunstancias personales y familiares. Esto también se está llevando a cabo en la Universidad de Salamanca, por ejemplo. Tenemos más buenas noticias. Y es que también se están llevando a cabo algunas intervenciones preventivas no farmacológicas. Una de las estrategias más prometedoras es la que está llevando a cabo Manuel Franco en cuanto a la formación cognitiva y física por ordenador. Se está llevando a cabo este estudio en España. Hay muchas zonas remotas y hay mucha gente que puede ir a áreas más alejadas en las que también puede acceder al ordenador. Este estudio, esta intervención, perdón, ha mejorado el funcionamiento cognitivo global y ha descendido los niveles de depresión. Tenemos más buenas noticias. Y son unos estudios llevados a cabo por el grupo Finger. Se ha publicado en marzo de este año. Se trata del primer estudio aleatorizado en cuanto a medidas de prevención que ya se ha mencionado esta mañana. Tiene que ver con la dieta, con el ejercicio, formación cognitiva y control del riesgo vascular que mejoran las funciones cognitivas. Así pueden ver que se están llevando a cabo diversas intervenciones y que hay pruebas científicas que respaldan que esto funciona y que puede ayudar para mejorar el funcionamiento cognitivo para todas las personas que pueden sufrir demencia. Aquí les voy a dar otro consejo y es un consejo sobre lo que no deben hacer. Y es que si ven la prevención podemos resumirlo en esta foto que les muestro. Sentarse aquí en el sofá es peligroso. Incluso cuando se come mucho, cuando se bebe demasiada Coca-Cola. Así que espero que recuerden esta foto cuando empiecen a ver qué es lo que tienen que hacer. No tienen que acomodarse. Veamos ahora cuáles son las perspectivas de cambio. De manera inconsciente cuando vemos nuestros enfoques clásicos todos estaban relacionados con la patología mientras que los nuevos enfoques están más relacionados con un estilo de vida normal. Así les intentamos dar a las personas con demencia un papel más activo en su propia intervención. Y sabemos que sí funciona y funciona muy bien. Cuando vemos a las personas con demencia que viajan por todo el mundo durante años y hay gente que ya lo hace, están teniendo una buena vida y tienen unas condiciones de salud bastante buenas por lo que vemos que el mantenerse activo, el hacer algo para la sociedad, para otras personas, sí ayuda. También tenemos pruebas que respaldan la eficacia de las intervenciones que pueden mejorar las funciones cognitivas y diarias y pueden reducir los problemas conductuales. Algunas de ellas son realmente baratas y también tenemos pruebas de las personas que sufren demencia y que han llevado a cabo algunas estrategias preventivas que sí funcionan. Pero para facilitar las cosas me gustaría resumir toda mi presentación y es que si me tuviera que centrar en una única cosa es la dignidad porque esto es gratis. No se necesita ni dinero ni tiempo para mantener la dignidad. ¿Qué queremos decir con esto? Pues se trata de no percibir a una persona como una carga para que esta persona se considere como alguien útil. Creo que tiene que haber reciprocidad y las personas con demencia como todos nosotros quieren ser útiles para los demás. Quieren dar algo a cambio cuando se les da algo. Así que conozco personas con demencia que quieren apreciar lo que otros hacen por ellos. Me gustaría concluir con lo siguiente y es que comencé diciendo que no había grandes hallazgos en la ciencia pero lo cierto es que creo que sí hemos dado un paso adelante al menos en los países del norte y es que la foto de la demencia hasta ahora es desastre una catástrofe pero estamos avanzando y me gustaría mostrarles la foto de la demencia que ya no es la de la catástrofe sino la esperanza basada en datos científicos. Muchas gracias.